hola buenos días que tal empezamos la semana lunes y hoy vamos a hacer un plato consistente familiar donde puede comer toda la familia y un plato la verdad que está muy bien muy bien que es el cocido el cocido que lleva estos ingredientes que vamos a vamos a poner pues mirad yo en este caso le voy a poner de verduras va a llevar cinco patatitas que le voy a poner tres zanahorias este trocito de puerro este pedacito de repollo y un nabo pequeñito que tenía aquí estas son las verduras que le voy a poner de carne le voy a poner yo este muslo es que lo tenía ahí que lo tenía aparte le he quitado un poquito más la grasa y eso de ahí y tengo aquí este muslo de pollo y esto que he comprado un paquetito de estos que vienen las grandes superficies que sabéis que viene así ya preparado que lleva un poquito de hueso de esto lleva de ternera lleva también un poquito de muslo un poquito de tocino fresco lleva de todo un poquito vale entonces le vamos a poner todo esto vale lleva morcillo lleva de todo un poquito un poquito de ternera un poquito lleva todo un poquito vale le vamos a agregar esto y un muro de pollo que además que tenía yo lógicamente es lo más principal el hueso de jamón vale yo le voy a poner dos que lleven carnecita para que le de buen saborcito y lo garbanzo lo garbanzo yo le voy a poner de esto que viene ya envasados vale que viene ya cocido que esto ya con que estén 10 minutos sea suficiente cociendo lógicamente la sal y un poquito de colorante y agua como lo hago yo ahora pongo le pongo toda la carne el hueso y le pondré las zanahorias y el puerro y el nabo nada más vale le pondré ahora y lo pondré a cocer cuando lleve como media media hora cociendo vale abriré la olla voy a poner en mi olla si bueno 25 minutos así 25 minutos así lo esto lo abriré vale y entonces le pondremos la patata el repollo y los garbanzos vale y ya pues está la cocina como un cuarto de hora o una cosa así vale eh lógicamente a lo mejor le tendré que sacar algo porque no va a coger todo esto a lo mejor le tengo que sacar a lo mejor el muslo de pollo para agregarle la verdura y las patatas y eso porque a lo mejor no me coge y entonces le agregaré que me gusta echarle un poquito de colorante el colorante no se lo pongo el colorante es opcional a quien le guste el cocido blanco vale le gusta sin color a mi me gusta con un poquitín de color el colorante no se lo agrego ahora y si os lo abierto cuando vais a poner un novia que vaya a cerrar eh os aconsejo que no le pongáis colorante porque el colorante este cuando que son colorantes no entiende a hacer espuma entonces es peligroso porque puede subir vale cuando es un novia que es de esta vez el que se cierra no ya exprés puede ser peligroso porque puede subir para arriba vale puede destruir lo que es la pez vale entonces es peligroso entonces no os aconsejo que le echéis colorante sería muy distinto si fuera azafrán bueno el azafrán bueno no haría espuma pero esto si que hace espuma entonces os aconsejo que no lo pongáis al principio pues la pongáis si está abierta la olla vale pues ya os lo digo que es un poco peligroso así que bueno yo aquí tengo una ya ya la tengo con agua lógicamente vale y ahora ya esto lo tengo ya lavadito que lo he lavado todo y ahora pues nos disponemos ponemos nuestra 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 carne vale entonces lo entiremos dentro encenderemos nuestro fuego lo tengo todo bien lavadito vale y ahora ya cuando eso lo abriré un poquito los nuestros huesos y ahora ya os digo que le voy a poner nada más que la zanahoria el el puerro y el nabo nada más que lo más duro vale y lo voy a meter ahí con esto y ya está y le pondré un poquito de sal muy poquito y lo tendréis como 25 minutos vale lo desespumaremos porque tendrá lógicamente de la carnecilla y eso le quitaré la naturaleza que tenga y eso ya le pondremos la patata y los garbanzos y el repollo vale así que bueno vamos a encender el fuego y ahora ya le pongo la verdura ya después de unos 20-25 minutos nos vemos vale no he roto nada ha sido un este pero no he roto nada pues ya han pasado 25 minutos que le he tenido tapada la olla la acabo de destapar y ya tengo ya prácticamente la carne cocida vale ahora me dispongo a pasar el pollo que es lo que más esto para que no se me pase lógicamente porque es lo que sabéis que esto y lo voy a pasar aquí a una fuente que tengo aquí a otra olla a alguien que se me escapa y lo voy a pasar ahí para que no se me pase ahora ahora después lo introduciré adentro lógicamente cuando esto vale solamente el pollo lo demás lo dejaré voy a sacar a lo mejor también alguna zanahoria también que las tengo ya cocidas también las voy a sacar también para que no se me pase porque es que mayormente también porque tampoco me coge tanto la olla tampoco es tan grande y lógicamente tampoco me va a coger tanto vale entonces lo dejaremos aquí ahí ya está mirad pues aquí tengo que estoy que le he quitado antes más pero bueno todas estas impurezas que esto se les va quitando vale esto así que va quedando por arriba y se le va quitando vale ahora le vamos a poner otro poquito de agua yo le pongo agua el agua la tengo porque tengo puesto en el grifo que va el agua esta citrada y todas estas impurezas se le quitan vale cuando lo vaya saliendo ahora le pondremos otro y ahora ya nos disponemos a ponerle los galbanzos vale estos galbanzos que los he pasado por agua también porque me gusta siempre lavarlos un poquito y le pondremos ahora ya la patata y el repollo que le tengo aquí partido también se lo vamos a pasar también y ya lo pondremos aquí hasta que se cueza ahora le pondremos un poquito de agua caliente porque al tener ya los galbanzos y eso ahora se le pone el agua que sea caliente vale lo cubriremos otra vez también y ya listo no hay que decir que lógicamente el cocido almite morcilla chorizo lo que le queráis poner yo en casa es que no no comemos mucha grasa vale procuramos que sean las comidas lo más sana posible pero bueno a quien le guste con chorizo y con morcilla está pues eso os voy a decir lo que pasa es que ya os digo que en casa no le ponemos pero vamos que con chorizo y con morcilla está buenísimo buenísimo también también podéis optar también por cocer aparte que yo alguna vez también lo hago sinceramente pues aparte el chorizo y la morcilla después se lo agrego vale y entonces ya no lleva esa grasa también vale que también se puede hacer bueno voy a subir el este del fuego y voy a agregar agua caliente y ya os diré ahora el tiempo que va a estar pues a lo mejor unos 10 o 15 minutos lo que tarda en cocerse la patata ya hay al banto y el repollo vale y ya le pongo ya lo mismo le voy a poner colorante pues mirad ya tenemos nuestro cocido lo he pasado a este porque me va a ser más fácil porque yo ahora colaré tengo aquí todavía parte del líquido de la sopa ahora colaré y haré sopa con fideos colaré un poco y otra y otro nos gusta que nos partimos pan del día anterior y con pan sopa con pan en el mismo plato y de esto la carne la he dejado aparte porque normalmente se pone cuando es el esto se pone en las familias se pone aparte de los garbanzos y la verdurita aparte de la carne y se hace la sopa pero así en cuando es así en familia como nosotros que va a ser para mis nietos y para y mis hijos y eso pues yo lo cojo hago ahora sopa vale lo cuelo el caldo y voy a hacer la sopa que la haré aquí lógicamente y ya lo colaré y haré una sopa y pondré la carne y cada uno luego yo le serviré vale y así es como queda el cocido la carne está cocidita mirad está tiernecida toda la carne bien cocidita todos los huesos míralo tal este los garbanzos y la patata y todo ay disculpadme en mis manos es que estoy con la ruma y no sabéis como tengo las manos mirad que pueda coger disculpadme los garbanzos mirad están en su punto mirad veis ni se han deshecho ni nada los garbanzos están bien la patata igual veis se parte la zanahoria se ha quedado en su punto igual toda la verdurita está en su punto si la hacéis así yo normalmente cuando son estos garbanzos lo hago así como os he dicho la carne la pongo y lo que es más duro lo pongo unos 25 minutos en la olla express depende cada una de cada olla yo esta olla mía es que ya tiene muchos años es de las dos más antiguas vale ya las más modernas lógicamente suelen ser menos minutos pero bueno yo en esta suele ser unos 25 minutos y luego ya le agrego los garbanzos que son así de estos que ya vienen envasados lo pongo ya como os digo unos 15 minutos con la patata y ya le pongo la y los garbanzos vale y si fueran de los otros lógicamente pues tendrías que tendrías que tenerlo toda la noche en agua los garbanzos los que vienen que son los que no vienen envasados lógicamente vale así que bueno y el cocido que para ya sabéis que es un plato pues eso familiar y donde come toda la familia y haga bueno el frío que hace viene ideal porque ahora ya os digo un platito de sopa y después con sus garbanzos y su carne y su esto y está a mí creo que es un plato pues muy rico vale así que bueno y que como siempre que es un placer vale y que nos vemos en la próxima y que por favor que suscribiros y ya sabéis que activéis la campanita cuando esto y así podréis ver todas las recetas que voy subiendo vale y que tengáis muy buen día muy buen comienzo de semana vale y nada que nos vemos mañana es un placer adiós hasta la próxima un besito para todos